Y en este momento están analizando en un laboratorio lo que Diego encontró. ¿Pero dónde encontraron esos recipientes? Ah, claro, en la guarida del sicario de Ricalde. Porque ese es el desgraciado que le quería hacer daño a mi hermanita, ¿verdad? ¿Por qué te quedas callada? ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, díganmelo. Cam, aquí lo importante es identificar la sustancia que le está haciendo daño a Emiliana para poder buscar el antídoto que neutralice los efectos. No, Mónica. También es importante denunciar a quien le haya hecho daño a mi hermana. Mónica. Mónica, es mejor que no le ocultes la verdad. Cami, el asunto es que Diego encontró los recipientes que se están analizando en el apartamento donde se está quedando Elena. ¿Qué? O no le lo cierren de aquí. Mazá. Mónica. 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 Gracias.